... Entonces... ¡Ya! Tengo un golpe de costa Tu pequeño robot quiere ir a alguna parte Una cobra ¿Cómo no, no... ¿Cómo era tu nombre? TN ¿Pago real? ¿Quién ve una peli? ¡Súbense a la cama! ¡No sabemos qué es la peli! ¡No, pero miren! Muy de... muy de... ¿Quieres esto? ¡Hostia, se fue el bolito! ¿Quieres esto? ¿Estás rica tus arañas fritas? ¿Estás rica tus arañas fritas? ¿Qué? ¡Sí, para arañas fritas! ¿Cuál? ¿Son hechas de huevos de araña con parasito? ¿Y con huevos de cucarachas? Pero lo más rico es que está hecho en realidad de todos los sabores del helado. ¿Con fritas? ¿Quieres? De todos los sabores. Ah, no me gustan las fritas. No, menos de fritas. Miren, yo soy alérgica a las fritas. Y además son cabíboras. Pero no me voy a comer el chéreo. Aunque mañana sí lo quisiera comer. Pero mi padre me dijo antes que yo irme. Bueno, él antes de irse. Porque se lo comió un carajo. Se le comió. Y lo comieron los bomboleros. ¿Quieren dormir? Yo no voy a dormir sin mi papá. Es mi mamá. Pero no están aquí tan allá. Ahora yo seré tu papá. Pero nadie es una sentencia. Ven aquí. A correr, ven. Pero lo que leo más extraño es mi mamá. Ven aquí, pobre. Lo que yo quiero ver y que me diga. Es que no quiere. Dijiste te habla. ¿En mi casa vamos a dormir? Aquí, conmigo. Pero yo no vuelvo con mi mamá. Vamos todos a dormir en esta cama. Vamos a dormir en esta. En tu mesa. Con flujo. No quiero ser mi esposa. No. Tienes dos añitos. Mejor me voy. Porque no me voy a dormir en el disco. No saben cómo tratar de una, 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 una. Ven aquí conmigo. Ah, no. Ya, 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 ya. No, no, no. Se está poniendo el sol. Y va a estar. Cuando venía. Ah, no, venía a su enrique. Que, eh, 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 eh. ¿Qué vi ahora? De ahí. Pues, eh, 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 eh. Se pone el sol. Se está por morir. ¡Oh, no, no, no! ¡Está whammer! ¡Oh, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo un dedo y el... aquí, eh, mi... Aquí yo te pido morir a la... Para morir... Yo... Yo... Las subrepuestas... Aquí, todo el... ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de naranja! Eh... Lo que ya acabó... No es de naranja, si vos dices... Ah, sí, te he ido. Ah, sí, te he ido. Yo me quiero ir a dormir. Me gusta dormir. No. Mucha pena, entonces. ¡Nos vamos a dormir! ¡Vamos a jugar! ¡Y yo juro! Para... Eh... No sé si es mi... ¡Nita! ¡Nita! ¡Ah! 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 ¿Vará se dejó el videojuego conmigo? ¡Eso! ¡Eso cuando vieron! Pero eso no estaba... Eso no estaba escondiéndote para agarrar... Para agarrar... Eh, estas... Eh, estas cositas acá... ¡Que eran... ¡Videojuegos! ¡Eso! ¡Videojuegos! Y no sabía que una mano de una bolita diferente estaba pudiendo agarrar su chupanate. Tenía muchas gracias amigos. ¿Esta? ¡Oh no! ¡Los bolitas! ¡Ay! ¡Está muy real! ¡Agárralo! ¡Gárralo! ¡Soy yo! ¡Mmm! Y agarré el resto de su chocolate. No me importa. ¿Quieren jugar un juego? No, no, no jugarán este. ¿Saben cual jugarán? Este. Que cañoncito. Este. Este. Ahí matará a mi mamá. Y capaz que le van a matar a mi mamá. ¡No te matará! ¡No te matará! No te matará a mi mamá. Gracias por ver el video.